El Se fue de la casa De los padres de la edad de 7 años Porque no podía vivir con ellos no pudieron darle estudio ni nada y se persiguió a trabajar y rodó por acá por los llanos por ahí se levantó y fue cuando hubo la violencia y dentro de la violencia con guadalupe salcedo entonces cuando terminó la violencia fue que se vino para acá para el guaviare y era joven en esta época que él tiene actualmente ahorita tiene 73 años y él llegó en el 50 él es de 1917 más que todo él me cuenta que yo era patrullando no me cuenta de que una sola vez estuvo a punto de que casi lo bombardean casi lo matan en una sola ocasión aquí en el llano por acá por los lados de san goceo y ocuñé hablando con guadalupe en una comisión que él iba entonces ahí es que entonces encontró el un superior de él y lo encontró con una despedida de esa y le dijo no como así que va a tirar usted eso eso preste para acá bueno él le disparó una ráfaga pero no le hizo nada al avión y el avión siguió y se fue y esa fue la única que tuvo así pero que él no por lo menos en emboscadas nada no estuvo así nada ¿y a qué otro comandante conoció él? no, no andó sino con guadalupe hasta que terminó no andó sino con él él no conoció a Dumara Jure no lo conoció y ahora es que ha venido conociendo a Rosentro Colmenares Bobadillas y también estuvo al pie de don Rubén Bobadillas ¿usted lo conoce así? ¿y después de la guerra? ya se vino él para para el guaviare ¿para el guaviare? ¿a qué parte del guaviare? él se vino para Sabanitas ¿qué está donde? aquí a dos horas de Iniria ahí hizo la primer casa y le gustó mucho el campo comenzó a construir a construir la casita de él y a sembrar cacao caña y había muchos animales entonces era el sustento de él y para hacer el mercado tenía que venirse desde allá a Remo hasta Manarén ahí a San Fernando de Azopapo ¿y a la marisca pues? ¿y a tu mamá? él volvió a salir volvió a salir otra vez porque a los dos años a ellos los llamaban para reunirse otra vez a los de la revolución él volvió a salir y en eso fue que ya se consiguió mi mamá ¿y ella dónde vivía? en San José de Cunez ¿y ella es de una comunidad indígena o...? sí, ella es indígena ¿y de qué familia? ella es de esa raza Piapopo ¿Ah Piapopo? sí ¿no tuvo problemas con... con... eh... ¿hacer pareja con ella? no, no tuvo problemas ¿los Piapopolotes no están cerrados a... cometerse con los colonos? no más bien el Piapopo es una raza indígena como bien entendido ajá y le gusta mucho el cruce con el blanco ajá le gustan a... a adelantarse sí ¿y él aprendió la lengua Piapopo o no? no, él nunca ha aprendido no pero ella sí lo habla todavía ella sí ella sí lo habla bien y lo practica mucho ¿se quedaron a vivir ahí? ¿se quedaron a vivir ahí? no, él se la trajo para los goviares ¿la trajo para los goviares? ya, después se la trajo y ya hicieron el fundo que hoy en día pues él eso se ve muy bonito ha trabajado eso durante... pues desde el 50 para acá ha trabajado ahí y de ahí no ha salido entonces potrero, ganado ahí quedó para delante todo esto ¿y tú le quedaste que...? pues ahí me levanté yo ¿y a qué te dedicaste? pues ahí a trabajar lo que es campo lo de la finca sí a lo que había que hacer ahí a secar cacao a joder con el ganado todo eso ¿se quedaron coca o no? no más bien mi papá nunca le gustó eso no, no, es que no le gusta porque él desde el... cuando eso salió entonces yo le dije que por qué no sembrábamos coca a ver si nos conseguíamos unos pesos y me dijo no, esos son negocios negocios puercos me decían negocios sucios son negocios que uno ni sabe qué es lo que está buscando ahí negocios donde ya van a entrar a matarlo a uno a tener discordia son negocios ilícitos entonces eso mejor no y nunca todo el mundo estaba dedicado a eso que él no tenía ¿ah? y él no nunca buscó eso ¿usted sí estuvo raspando? yo sí trabajé pero ya fuera de la casa ¿de la casa? sí porque yo a la edad de 18 años ya me fui quería hacer mi vida aparte ya para Inírida ahí nomás a dos horas de la vista me ha gustado siempre el río ¿no? el río entonces conseguí una canoa de estas y compraba plátano en el guaviare y llevaba ya ganándome 100 pesos, 200 pesos en racimo y de eso viví mucho tiempo ¿una canoa grande? sí ¿cómo consiguió el plantecito del motor y de la canoa? bueno ya me fui para San José ajá en San José llegué de raspador bueno me gané unos 20 mil pesos y me fui para el pueblo San José del Guaviare a pintar casas a limpiar solares y un día estaba pintando una voladora y un señor me dijo pues ¿quiere trabajar en voladoras? le dije claro ¿usted entiende esto? le dije sí y ya trabajando en una voladora un día llegó un señor de Medellín y me dijo que si le hacía un viaje al local del guayabero le dije claro vale tanto y yo ¿se no quiere trabajar conmigo? le dije pues depende de lo que hay que hacer con tal es para unos reales entonces me dijo que que le transportara una coquita a Puerto Lleras y ahí empecé a transportar al que llegara y ese ya me relacionó con más gente uno y otro y otro entonces la línea era del raudal del raudal a Puerto Lleras a Puerto Lleras sí ¿y peligroso o qué? pues a mí no me pareció nunca así muy duro no ¿cuántos aparatos alcanzaste a transportar en un viaje? yo llegué a llevar 150 en un solo viaje ¿150 aparatos? sí un poco de plata sí ¿cómo estaba la América en esa época? valía 400 pesos el gramo ajá y ellos me pagaban por kilos pero más o menos más del medio uno pasaba casi todavía eso pero entonces en esa época es cuando uno no aprovecha la plata así como de la gana así se la gasta uno y ya cuando estaba terminando la bonanza fue que ya empecé yo a pensar ya me compré el motor me compré una voladora me valió 3 millones de pesos ¿cuánto? 3 millones 3 millones el motor y todo sí ¿qué motor tenía? este mismo ¿a este mismo? lo compré en nuevecito en caja voladora nueva con pasacintas parabrisas todo era un loco entonces ya ellos me dijeron pues usted como es un muchacho responsable nosotros le damos para que compre y se rebusta usted empecé yo así ¿a comprar la América? sí entonces ya el ejército le tomó el guayabero y se dañó el negocio entonces entregué yo cuentas bien todo y me vine para el guaynillo otra vez hombre y con la guerrilla ¿cómo la fuiste? yo con la guerrilla el trato es que uno por lo menos andando en el río tiene roce con ellos claro claro tiene roces y por lo menos el roce que yo tuve con ellos era que andaba en la voladora llegaba por lo menos a la carpa a Puerto Nuevo y me pedían sí me pedían por lo menos oye ¿y por qué no nos puede hacer un viajecito? así nosotros le damos la gasolina le decía a uno pues con miedo siempre ¿no? le decía no listo no hay problema y así lo transportaba de un sitio a otro no era más es como el ejército la misma cosa que le pidan un favor a uno uno hace lo mismo ese es todo el roce que yo he tenido con ellos pero formales pues sí no he tenido negocios con ellos eso sí no ¿me pagaban los viajes de Estado? sí a veces me pagaban a veces me daban las dos la gasolina pero le preguntaban a uno si quería hacerle el viaje o si no siempre uno le da vaina no hacerle el favor ¿estuviste cuando la marcha a Capesina? sí una vez en un diciembre estuve en el 86 ¿y eso cómo fue? eso yo llegué a Raudal y ahí nos dijeron que no podíamos volver a salir para San José llegué con pasajeros sí ese hijo es la guerrilla y ahí duramos cuatro días esperando hasta que salimos todos para San José con campesinos y todo ¿cuánta gente salió para San José? como 25 mil personas ¿cuántas embarcaciones iban? no sé esos eran un reguero ¿un reguero? sí eran aptísimos ¿y la guerrilla también iba ahí? no ellos se quedaron allá en en el Raudal en el Raudal se quedaron ahí y ahí llegamos a San José duramos dos días le dije a mi mujer ¿por qué no nos vamos mejor? porque pronto esto se pone feo vámonos al otro día nos fuimos para Bogotá ¿y la voladora? la dejamos en una bodega y ahí como a los dos meses volvimos ya había pasado todo ¿qué hizo Bogotá? pues está al medio de una familiar ahí nos estuvimos ¿qué tal le pareció Bogotá? bueno pero con platica menos mal que teníamos y allá pues hasta que se nos acabó la plata volvimos a San José a otras empresas pero ya la cosa estaba ¿ya no había mucha merca? ya no ¿entonces qué hizo? entonces en el otro diciembre ya el ejército me tomó aguayabero entonces ya la merca se acabó ese negocio ya los compradores no volvieron más ya me vine peiniria y por aquí no hay comercio como vía ya no hay aquí el comercio de la coca es por lo menos un tipo viene por 20 kilos y para comprar esos 20 kilos tienes que esperar al menos dos meses para poderlos reunir entonces no les da ni para ellos no tienen una forma de hacer oferta que tanto, que tanto de su vida no y muy perseguido ¿y ustedes a qué comercio se dedican? aquí llegué me fui para la finca allá estuve ayudando a levantar el ganado por ahí me aburrí me vine para el pueblo otra vez y ahí con la voladora compraba Coca-Cola leche venezolano y comencé a llevar al pueblo ¿la compraba de dónde? ¿en Ayacucho? ahí en San Fernando de ahí a Inirida entonces en eso me la pasaba y coloqué la línea de Inirida a Santa Rita todos los domingos todos los sábados salía de allí llegaba allí los sábados y el domingo me regresaba pero entonces no me dio resultado no había movimiento de pasajeros entonces ya resolví vender la voladora la vendí hice una casa en Inirida entonces ya ya me hice a esta canoa ya a transportar gasolina en eso me la paso transportando gasolina ¿transportando gasolina? sí, para el Bichá ¿comprada dónde? aquí en Nariño en Nariño y ahí llegan los comerciantes venezolanos? sí, ahí viene ¿y a cómo se compra ahí? ahí la está uno pagando a $18,000 pesos ¿y la vendes arriba en Santa Rita cómo? a $22 a $22 ¿y la guardia? no molesta ¿no? no, ahora no molesta pero... pero llevan ahí ¿por cuánto ponen por caneca? ahí los guardias del puerto hay que darle $100 bolívares por caneca por caneca ¿qué otra mercancía están sacando de Venezuela? de aquí eso no más solamente gasolina ¿y la época del contrabando no te hallaste esa época de acá? no, yo estaba por allá en San José estaba por allá porque aquí hubo gente que sacaba 10,000 cajas de Coca-Cola ¿10,000? ¿de Coca-Cola en lata o qué? de Coca-Cola en lata ¿y qué más sacaban? sacaban gasolina, remesas, motores motosierras plantas de todo esa gente se jaló duro ¿y para dónde la llevaban? pues para el Guaviare ¿por todo el Guaviare? sí, por todo el Guaviare ¿dónde hay más gente ahí? pues hubo gente que hizo mucha plata con eso sí hubo gente que se llenó se tapó en plata hombre, ¿qué otro negocio hay por acá ahora? ahorita sí, así no, no es que no hay movimiento por lo que no hay plata usted sabe que lo que yo le decía hace rato por lo menos desde que no manden plata para comprar Coca nadie se mueve porque por aquí la gente se mueve con eso porque no tienen más no tienen más y a lo único que le mandan platica para comprar es por aquí en el Bichada y con esa plata que se mueve todo por lo menos ahorita si me llevo un viaje de gasolina no soy capaz de venderlo porque no hay un peso no hay un peso no hay quien lo compre no hay quien lo compre o sea que la coca hace mucha falta en el Bichada la verdad? no, la coca no hace falta lo que hace falta es la plata es la plata es la plata la que hace falta claro a mí me ha gustado trabajar más que todo decirle por lo menos a mi sargento bueno qué colaboración necesitan ustedes para yo llevarme un viaje de gasolina pues él me dirá no necesitamos una batería necesitamos traperos necesitamos escobas me dice el sargento entonces yo me voy de día sin ningún problema sin necesidad de estar corriendo escondiéndome de al uno al otro no le dices a la guardia venezolana no, aquí es sargento de la policía y a la guardia pues la cuadran la cuadran los venezolanos ellos cuadran con ellos y uno cuadra con los de acá entonces no hay ningún problema ya ando de día sin esconderles allá con la guardia como es el negocio? allá pagan por tambor ¿pero se ha ido personalmente a hacer negocio con ellos? anteriormente sí ¿y cómo era la cosa? yo iba y compraba todo pero entonces como yo soy mestizo mi mamá es indígena y pues los familiares de mi mamá yo los convencía por este lado y me los llevaba todos a Ayacucho y a cada uno le compraba lo que tenía que sacar ellos sacaban legal y me entregaban por acá en el Orinoco y ya me iba es decir que yo no me untaba en nada o sea que a los indígenas les dejan sacar su revésa completa y no le ponen problema con nada eso siendo ellos venezolanos esa fue la forma que trabajé primero pero no juré nada y me fui para San José me sonó más San José de Guaviare por allá estuve y después San José ¿cómo lo encontró? no estaba la bonanza yo no sé yo llegué allá en el 86 y a mí me fue muy bien duré dos años y me vine siempre con platicas de allá no muchas pero pero bueno de todas maneras me fue bien ¿cuánto es más o menos no mucha? pues fíjese me traje el yate ese que costó 3 millones de pesos fuera de eso traía como un millón en el vestido traía televisor, otro motor traía ventiladores todo lo que pude comprar y fuera lo que me gasté en Bogotá por allá todo eso paseando desde siempre y en dos años hacer todo eso bueno ahora ¿cuáles son las perspectivas de negocios acá? bueno yo ahorita ahorita mi negocio ya uno lo va pensando mejor ¿no? porque yo pienso establecerme en Cumaribo para comprar artesanías y vender aquí en Venezuela y de aquí puede llevar gasolina y enlatados venezolanos a Cumaribo ese es mi plan ¿es el pensado? sí ¿y qué artesanías sale allá de Cumaribo? el quinchorro de Cumare las flechas pero tú decías que te querías comprar un carro pues ese es mi plan ¿no? o sea dejar el río y empezar por tierra sí porque es que por tierra llega uno a la frontera llega uno a la frontera y entonces sobra esto ¿pero ahí el ejército no está molestando mucho? pues por ahí en estos días que yo he estado no han estado molestando ya tengo tres meses de estar por ahí ¿y la guerrilla? pues la guerrilla tampoco ¿tampoco molesta? ¿ustedes no están ahí en esa zona? yo lo... pues ahorita hace más o menos un mes se han visto por ahí pero no han molestado a nadie ¿quién nos cuenta lo de la bandola esa de ladrones que había por ahí en el río? ¡ah! esos son... ese era Amarildo ¿cómo se llama? Amarildo ¿a Amarildo? sí ¿y de dónde salió Amarildo? ¿quién era él? bueno eso llegó por acá fue desde... vendiendo carros venezolanos y resulta que él era un ladrón de carros ¿y de dónde venía? ¿de dónde era? él es de Gaitán ¿de Gaitán? sí y llegó vendiendo carros y después vendía motores y así y ya el último se dedicó a matar para robar ¿cómo organizó la banda? ¿por dónde se movían ellos? ellos venían por lo menos y hacían un robo y se iban para Tuparro ¿para Tuparro? sí, allá se escondían ajá estaban ahí y... y salían, hacían otro robo y se iban para allá entonces ya pues ya se sabían que eran ellos solamente los del robo y se hacían pasar por guerrilleros de la parte que eran de la parte le sacaban... por aquí hubo... le sacaron plata, gasolina, comida a mucha gente por acá de la costa del río así entonces pasar por guerrilleros entonces eso llegó a oídos de la guerrilla y se vinieron y los arrastraron este fue el fin de ellos ¿eran cuántos? eran como seis por acá andaban dos e hicieron el último robo, un atraco ¿cómo fue eso? yo quisiera mostrarle a los... los muchachos esos si quieres entramos ahora y verá que ellos les cuentan bien todo como es aquí estamos como cuerpos... bueno, pero ¿cómo fue el robo eso? bueno, yo les pregunté a ellos Amarildo creía que ese muchacho tenía 400 gramos de oro ¿de las minas de Maymache? de las minas de Venezuela ah, de Venezuela ese sí los había traído pero ya los había entregado al patrón entonces él le pidió pasaje o le dijo que le hiciera un expreso ahí en Irida se embarcaron y llegando a Castillito ya sacó la puñaleta ahí entonces se botó al agua y al otro el marinero el que iba ahí pues al otro le pegó una puñalada por el lado izquierdo bueno, entonces a ese lo amarraron y al que había caído al agua lo sacaron y lo amarraron también y se lo llevaron por allá a una parte sola donde los iban a dejar seguro muertos y en eso se le soltó el otro y se tiró al agua y se fue y ya pues uno vivo entonces les dio también vaina a matar al otro y en embargo le pegaron otras dos puñaladas y lo dejaron ahí a la costa del monte botado y se trajeron la voladora ya el muchacho se fue para Villao el dueño de la voladora de miedo porque como le decían que ellos eran guerrilleros y todo y que habían mandado a robar la voladora que el comandante lo había mandado y se fueron y ya ahora fue que la guerrilla seguro le mandó a decir que ya habían rescatado y le entregó la voladora y el motoco ah la guerrilla rescató la voladora y se la entregó a ellos se la entregó a ellos ahora la tienen ahí y al bandido lo mataron es que eso uno lo mataron pero eso no lo mató la guerrilla sino como el pueblo porque se iba a robar un carro en donde en que parte? en Chaparral a Amarildo llegaron a Chaparral si llegaron ahí y el otro y el otro y un compañero y ahí se iban a robar un carro entonces ahí llegaron y lo mataron todo el pueblo se reunieron ahí y lo mataron y al otro si lo agarró la guerrilla y no se sabe que fin tendrá ya está la marina si uno cargaba arma no le decía nada antes anotaban la serial del revólver o pistola que cargara uno se anotaban en el libro para que porque se habían desquedado cualquier lancha o por ejemplo íbamos aquí y nos salían pero eran armas con salvoconducto o sin? sin salvoconducto sí eran armas brasileras claramente controlaban el mundo sí bueno y cómo es lo de las armas brasileras? la arma brasilera es el Tauro, marca Tauro marca Tauro? sí, son malísimas revólver y qué más? revólver y pistola malísimas? sí, pero se revientan de nada eso no puede uno disparar muy seguido así porque se calienta y se revienta y por dónde vienen? ahí en Iniria llegan pues los que venden eso después de Maymaches que vienen ah de Maymaches sí ¿cuánto vale el rol? 80 mil pesos ¿no más? 38 sí, 38 ¿y la pistola cuánto vale? no sé cuánto yo como no me intereso mucho en eso yo no me ha gustado ¿no le gusta el arma? no ¿prefieres las cadenas de oro? yo no me gusta pues fíjese que yo he llevado una escopeta por allá y me la cambiaron por una pistola por allá en el bichado y... ¿pero esa pistola para qué? y ahí se revistó una señora con esas dos cadenas y le dije le cambio esta pistola por esas dos cadenas y ya mejor así es que yo veo que la arma para qué uno sin tener enemigos ni nada para qué arma es mejor negocio pero los guardias también venden gasolina la guardia venezolana sí, ellos venden se rebuscan porque el sueldo tal vez no les da para... no les da para mucho ¿y son serios para los negocios? no ¿no? venezolano un 95% es mentira ¿ah sí? venezolano nunca aprendió a ser serio es como nosotros que hablamos una cosa y la hacemos cumplir y si no se cumple pues se frestea si pasó esto así y así pero uno dialoga ellos no a eso no se les da nada quedar mal ya te vienen y le piden más a ellos no se les da nada con ellos toca es venga y tome claro eso han tumbado muchos colombianos se han quitado la platica de Brent ¿cómo es el negocio? ¿cómo es el transporte de la gasolina contrabandeada? de noche ¿qué dificultades tiene esto? ahorita no tiene dificultad ahorita por lo menos es que uno habla con el cabo de la guardia el que la saca de allá puede hablar hasta con el lo manda a ellos y le dan ya el permiso a un venezolano y la pasan de día ah pero a un venezolano a un colombiano no y uno tiene que pagarle al venezolano por hacer el cruce él se gana una comisión el 30% hay 30% es que el contrabandista obliga a ser todo legal con permiso por lo menos yo necesito sacar 200 bultos de cemento seguro que yo me voy para Inidia y hablo con el seniente de la marina el seniente de la policía me da un permiso por escrito ¿no cierto? entonces voy y presento eso allá a la guardia la guardia me acaba de confirmar el permiso entonces voy a aduana y pago el impuesto y saco el cemento entonces ya el contrabando no existe porque ya sale todo por lo legal por lo legal que viajamos por la noche es por solamente no abusar de las autoridades por lo menos de que llegue por lo menos una visita un alto oficial una comisión por el río y encuentras pocos colombianos con gasolina en el día andando y a donde viene el permiso de la gasolina no hay es lo único hombre ¿y cemento viene mucho? cuando hay pedidos digamos para arriba palpichada salía mucho cemento para allá no hemos llevado cemento pero si sale mucho para allá o no? no lo traen del colombiano ¿de arriba? venezolanos no llevan, para Inidia si llevan venezolanos para hacer bloques ¿y para trabajar la coca también? también pues si eso fuera para hacer edificios en el Guaviare yo creo que ya allá era un poco de rascacielos hombre y don Tiberio ahora que? que está comprando ahora? cacao únicamente artículos de la región cacao también compran por ejemplo cemento venezolano y gasolina venezolana no creo ¿cómo entran los vehículos a Inidia? bueno esos carros por lo menos hay vendedores de carros ¿no es cierto? de Caracas llegan a Miramar o aquí a Inidia vienen y ofrecen los carros que tienen dos, tres carros por lo menos sale un comprador tres de carros sí entonces es bueno negociar con él ¿cuánto vale la Samurai? la Samurai esa ¿cómo es? la Toyota a cuatro puertas ya está valiendo, allí vale como unos tres millones de pesos ya puesta a este lado y de ahí para arriba es cuando tiene gastos viene saliendo como por cuatro millones de Inidia de ahí para arriba ¿cómo son los gastos de ese carro? por lo menos la cruzada la paga uno ¿cuánto vale? vale doscientos mil pesos cruzar el río solamente pasarla de un lado para el otro vale doscientos mil pesos ¿esos que lo bajan en bongos? sí, en bongos, en dos ¿en dos bongos? sí, con planchones, se coloca planchones y eso vale doscientos mil pesos y de ahí ya el gasto por tierra se toca llevar a Santa Rita y Santa Rita echala en una lancha la lancha cobra ciento cincuenta por su huila Inidia y hay que darle colaboración allí a la policía colaboración en la manabel, colaboración en Inidia ¿cada colaboración cuánto toca bajar si uno ahí? en veces piden cemento, en veces batería, en veces gasolina por movimiento no ¿o plata? más bien plata no, tienen prohibido ¿pueden decir prohibido? sí pero ellos saben que el carro viene de aquí claro, ellos traen placa venebolana y todo ellos traen un papel de allá ¿un papel que se le compra a la guardia o qué? no, la guardia eso ni se da cuenta que pasan eso claro que al cabo del puerto ellos los que cruzan los tranzan por lo menos unos doscientos mil pesos los reparten por lo menos la guardia ahí del cabo y la guardia se ganan cien mil pesos y ellos ganan cien por la cruzada son sabedores, pero entonces es un negocio que no es legal ya claro y aquí Inidia ¿se puede echar para arriba o no? en Inidia ahí quedan todo ese carro venebolano pero digamos para el guayabero para arriba no se puede echar para el guayabero para arriba? sí alguien de pueblo pues allá sí, pero no hay a dónde llevarlos pero entonces por Santa Rita para arriba así y para chaparral y para allá para arriba ahí sí entran arco sí, y en Carreño ya lo visan, llevan un control y en caso de que sean robados pues entonces ya lo pierde uno claro, ¿o toca pagar? sí yo he entendido que el negocio es así de los carros, el negocio es que por lo menos en Venezuela tienen un seguro por lo menos yo voy y me compro un carro desde la casa comercial de carros lo tengo un mes o dos meses después coloco un denuncio que me lo robaron pero ya cuando sé que el carro está a este lado ya lo he vendido a este lado entonces allá le pagan el resto o le dan otro carro claro esa es la moda allá esa es la moda eso no es de buenas los precios holandos es un robo legal robo legal eso es lo que yo le he oído a ellos, los que venden carros porque no vienen, en este año no han venido que ahí andaban ofreciendo 10 motos, 3 carros no vienen, nada y una moto por ejemplo una una 170, ¿cuánto vale? eso la dan por ahí en 700,000 pesos en 500 es lo mínimo que la dejan no está ahí en Iliria no, ahí viene la frontera ¿tanto? o sea que un carro cuánto está valiendo ahí puesto en la frontera? según el carro ¿cuáles son los carros más comerciales? las camionísticas Toyota de Estaca la de Estaca ¿esa cuánto vale? esa la traen por 2 millones ahí así de segunda, eso no traen ninguno nuevo hombre y el negocio del oro en Venezuela, ¿cómo es? colombianos van allá y eso es como arrobasen el oro allá van y trabajan y si llega la guardia y les quita el oro los manda a dinar, les quitan la motobomba lo que tengan, les quitan van y los atracan ¿y mucha gente va para allá? sí gente que se acostumbra allá solamente a la mina esta recta se llama el tendido de Sama esta recta y allá de Nariño se gasta unas dos horas para digo que al principio no se miraba el fondo de la recta ah claro, sí se gasta unas dos horas para llegar allá las del porque ahí está al principio no se sabe pues al principio no apure hasta el principio al principio no se le vio Gracias. Gracias.